El agrimensor Diego Alcalá María denunció este miércoles que fue golpeado por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGESET al momento en que Alcalá admite estaba mal estacionado, pero asegura la infracción no debió generar la agresión. El profesión de la mensura muestra el golpe recibido en el rostro por parte de la gente de tránsito. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.